El gobierno ha comenzado a recibir críticas de la población en sentido general y hemos visto a un presidente Luis Abinader encrispado en ciertas situaciones que se han dado. Tengo frente a mí a Wellington Grullón, administrador de Montepiedad, con quien vamos a hablar de esta interesante organización del gobierno que no todo el mundo conoce, pero también vamos a hablar con él de política. Montepiedad Wellington, exactamente qué es Montepiedad porque la información que has compartido con nosotros pudiese ser de interés para incluso emprendedores dominicanos. La Caja de Ahorro para Obreros y Montepiedad es una institución financiera, pudiera decir la más antigua de República Dominicana. La Caja de Ahorro vino al país en 1936 de la mano de Trujillo a través de la Iglesia Católica. Esto se fue generando como una de las necesidades primordiales de esos tiempos para darle auxilio crediticio a las personas que no tenían esa confianza y se les daba un préstamo prendario, préstamo ignoratario. Bueno, desconozco si en 1936 el sistema de banca dominicano era siquiera la sombra de lo que es hoy día, pero hay un dato que es muy interesante. Has dicho la gente que no tenía, digamos, acceso a, y todavía hoy día hay mucha gente que por X o por Y no tiene acceso al sistema bancario. Pero lo que tú dices se desprende que es un problema social que viene de décadas atrás. Sí, eso es así. Lo que sucede es que en aquellos entonces las personas se prestaban de confianza. O sea, tú eras una persona que tenía tierra, tenía recursos, y por conocerte se medía por esa vía y yo te prestaba para que tú pudieras accionar. Pero no habían estas instituciones financieras que pudieran cubrir lo que es la necesidad de los préstamos. Por eso, a través de Monte de Piedad, se comienza a generar esa interacción entre los ciudadanos, el de a pie, para darle préstamos ignoratarios. Como no había confianza de personas... ¿Qué es un préstamo ignoratario? Son los préstamos prendarios o que ahora, en este momento, le llaman o le asocian a empeños. Déjame decirte, Aneudi, de dónde sale la palabra empeño. Que es un mote que se le da a la transacción de un préstamo prendario. Cuando las personas se sentían con alguna situación complicada, lo que buscaban era una prenda de vestir, una herramienta de trabajo o una prenda de oro. Y eso lo llevaban a esta institución. Y por tal razón, de una manera rápida, eficiente, salían de un empeño. Salían de un empeño. Salían de un empeño y fue acuñando y asociándose esas palabras a la práctica de un préstamo, un financiamiento prendario. Tú ibas a una compra-venta. Eso es lo que las personas le han dado, casas de empeño o compra-venta. En nuestro accionar, sabiendo y buscando lo que es la génesis de la institución, quisimos darle un giro dándole sentido por qué fue creada. Evidentemente, para estos tiempos se le hace difícil nosotros identificar a una persona de escasos recursos que tenga prendas de oro. Y por tal razón hemos estado haciendo programas que vayan dirigidos a las personas y que esto se convierta como en una escuela o un instituto de formación financiera que necesita el país. Porque aquí hay muchas personas que han perdido su crédito por el tan solo hecho de tomar en una prestadora de servicios de telefónica un celular sin conocimiento de que esto le pudiera afectar en su juro de renta. Sí, pero ahí hay algo que me parece arbitrario. Porque una telefónica no es una empresa financiera. No lo es. Y además, aquí hay un dato que perdemos mucho de vista. El servicio se paga por adelantado. Me explico, cuando yo voy a sacar un servicio pospago, o más bien un servicio de renta, a mí me piden un mes por adelantado. Me lo pide Claro, me lo pide Altís. Entonces, yo no entiendo, y aquí me pongo bruto, cómo es que tú puedes declarar una mora sobre un servicio que se cobra un mes por anticipado. Hay una situación. O sea, somos para mí arbitrariedades. Hay parámetros en el cual el que va a darte un servicio en sentido general, así sea hasta un préstamo, lo toma. Porque el juro de crédito o el historial crediticio no le limita a ninguna institución que te pueda prestar, sino que ellos toman como referencia la forma de cómo tú pagas y eso está reportado. Con esto no queremos decir que están obligados o no a reportar. Ya esos son asuntos meramente internos de ellos y que estos datos exclusivamente le llevan a ellos a evaluar si pueden hacer algún tipo de relación financiera con estas personas. Pero ustedes, cuando una persona va a hacer este préstamo pignoratario, ¿fue lo que me dijiste? Así es. Yo creo que a la gente le quede, préstamo pignoratario. ¿Ustedes verifican el historial crediticio de los solicitantes? No, en nuestra práctica directa con el ciudadano es mucho más simple. El préstamo de nosotros solamente necesita como garantía una prenda de oro en este caso y su cédula de identidad o pasaporte. ¿Siempre una prenda de oro? Siempre una prenda de oro. Yo no puedo llevar mi carro para allá. Actualmente no. Estamos en proceso de poder realmente darle soluciones con lo que la ciudadanía tiene para poder financiar. ¿Un apartamento ahí? ¿El apartamento, el título, en fin? Eso es práctica de una institución financiera y nosotros, como la ley 1490, que es la que nos rige, estamos habilitados para poder hacer ese tipo de transacción. Lo que sucede es que la práctica que usualmente mantenía la institución arriba era esa. Y por tal razón, los administradores que habían pasado le daban solamente ese principal uso a las actividades que tiene la institución. Déjame decirte, Neudi, que nosotros tenemos otras funciones que no están relacionadas a las actividades financieras, sino más bien a políticas públicas de Estado, sociales, como es, por ejemplo, y que ya estamos trabajando en eso, buscando toda la información necesaria para nosotros poder seguir activándola de manera eficiente. Y es el tema de los desalojos. En República Dominicana nosotros tenemos un sistema de protección para aquellas personas que son desalojadas y no tienen dónde llevar sus aguares. La Caja de Ahorro para Obreros y Montes de Piedad brinda espacios para que si el alguacil que esté ejecutando un desalojo, el que es desalojado, desahuciado, él deba de llevar a nuestros espacios, a nuestra guarda, esos bienes y no sean distraídos. En la práctica hay muchos alguaciles, no todos, que se sepa, que usualmente si el desalojo tiene cierta forma, es bueno, como nosotros decimos, que tiene artículos o muebles que se pueden utilizar nuevamente, usualmente había alguaciles que distraían estos bienes. Y nosotros estamos buscando cómo garantizar de que eso no se practique, porque son muy diferentes lo que es un desalojo y un embargo. El embargo busca garantizar la liquidación de una deuda, más sin embargo el desalojo es simplemente garantizando el derecho de propiedad que tiene el dueño del inmueble y tiene que ser desalojado porque no se le paga el alquiler, y esta práctica se puede acompañar de un embargo para poder liquidar la deuda que se generó por el alquiler. Pero no es lo que se hace habitualmente. Esta función, a nuestra llegada a la institución teníamos los espacios con más de 48 camiones de basura, los habilitamos y ya estamos recibiendo diario, estamos recibiendo uno que otro desalojos, y ya estamos dándole retorno a las personas y haciéndole saber a los alguaciles de no practicar el debido proceso, estarán siendo llamados, judicializados, cualquier tipo de sanción que podamos nosotros promover a través de la justicia. Cuando una persona no paga su compromiso con ustedes y le entregó una cadena o digamos una joya, ¿qué hacen ustedes? ¿Venden eso? Sí, mira, todo esto va a lo que se llama venta en pública subasta. Estas ventas en pública subasta se generan luego de, vencido el contrato de cuatro meses, pero que hay una gracia de dos meses. Luego de, dado este proceso, nosotros ponemos estas pólizas a disposición del ciudadano que pueda comprar. Y un dato interesante que la gente debe de saber, que Monte de Piedad, primero, no se quiere quedar con las prendas de nadie. Evidentemente, nosotros estamos llamados a darle un auxilio inmediato a las personas. Y nuestro rol o compromiso es poder auxiliarlo. Segundo, en el caso de que la prenda se pierda, como nosotros le llamamos, o no sea recuperada por el propietario, va a una venta en pública subasta y su remanente puede ser exigido en Monte de Piedad. Nosotros solamente vamos a liquidar lo que generó en intereses y el capital. Eso quiere decir que haciendo una actividad con nosotros, el propietario de la prenda garantiza de que puede tener hasta otro aliento a la hora de perder sus prendas. Que con nuestra llegada vimos que esta actividad no se practicaba por la falta de conocimiento del mismo usuario del servicio. Porque no se le mencionaba, no se le decía. Pero actualmente nosotros estamos saliendo a los diferentes escenarios a decirle a las personas que esta es una de las ventajas de hacer negocio con Monte de Piedad. Wellington, vámonos al panorama político. Una vez explicado y detallado que es Monte de Piedad. El gobierno tiene ya un año y unos cuantos meses en el poder. Hay dos temas con los cuales se le ha entrado, que es el fideicomiso de Punta Catalina y el tema de los combustibles. En el caso del fideicomiso me pareció un statement un poco arriesgado que el presidente le cuestionara a Nayib Chae de cuál contrato. Si en efecto tú que eres abogado, sabes que todo lo que se hace en un país donde existe un marco de derecho, todo comienza y termina con un contrato. Mira, el contexto en el cual el presidente Luis Abinader hace referencia a cuál contrato es porque en todos los medios y la campaña mediática que se ha venido haciendo es un contrato de compra y venta. Si bien es cierto que hizo esa mención, no menos cierto es que se refiere a cuál contrato de compra y venta. Esta es una actividad, este motor del fideicomiso ha sido traído en esta ocasión para garantizar que de una manera eficiente nosotros podamos tener a Punta Catalina haciendo de sus funciones las más óptimas. Y evidentemente el presidente Luis Abinader es lo que ha sido responsable en su manera de accionar. Un hombre totalmente transparente, un hombre totalmente humilde. Digo la palabra humilde porque para tú escuchar a las personas en un momento como el que estamos viviendo el día de hoy donde las personas tienen participación directa de todo lo que está pasando en el mundo y en el país, eso nos llama a decir que es un hombre muy humilde y responsable de que acciona conforme a lo que la gente está reclamando, sintiendo. En el caso ya del tema de los combustibles, ¿no sientes tú que tu partido decidió encerrarse él mismo en una jaula, una prisión, una cárcel y botar la llave? No, nosotros estamos dando respuestas claras. Mira, lo que estamos llamados a gobernar, lo que estamos llamados a gobernar, tenemos que tener la responsabilidad de decirle a la gente lo que está sucediendo, porque no es verdad que se están tomando decisiones erradas, al contrario. Nosotros estamos dando soluciones en diferentes aspectos, porque como tú contrarrestas el tema de la inflación, es tratando de crear empleos. El presidente Luis Abinader a diario está trayendo inversiones extranjeras y se ve porque el hombre, ese presidente que está haciendo un trabajo incansable, que no es mentira y la sociedad lo está viendo, de manera incansable, está todos los días en la calle interesado en poder hacer y traer soluciones. Nosotros no podemos estar excluidos de lo que está pasando en el mundo. Y yo veo una oposición que se le ha acabado por completo todo lo que es articular una oposición real, donde ellos están totalmente descalificados por el hecho de que han gobernado el país por más de 20 años y todo aquel que está accionando de manera irresponsable, porque lo primero, y no he visto una entrevista, no le he visto una entrevista que ellos dicen que es verdad que hay inflación en el mundo entero, pero que la gente no lo siente eso en la barriga y que no lo percibe, de que ellos no lo van a entender. Pero si esa actitud irresponsable de parte de ellos, que en medio de las entrevistas tú ves que ellos aceptan que en el mundo entero hay inflación y que lo que ellos esperan es que el Estado Dominicano le lave el cerebro a la gente para que no la sienta, es una irresponsabilidad de ellos, una costumbre que tienen de hacer y mentir a la gente. Nosotros como gobierno transparente estamos diciéndole a la gente lo que está sucediendo y conforme a eso ha asumido el presidente Luis Abinader y todo el gobierno también subsidiar algunos de los gastos que pudieran, o de los aumentos que se le pudieran reflejar a la persona para que no sean tan afectables. Vámonos al tema institucional dentro del PRM. ¿Cuál es tu postura en torno a que, digamos, las autoridades del partido sean elegidas ya sea vía convención de las bases o ya sea una asamblea de delegados y en esa misma línea, porque al menos para mí eso está conectado directamente con que el presidente sea elegido vía las bases o vía también una asamblea de delegados o simplemente que se envíe un comunicado a la prensa diciendo que el PRM ha decidido que el presidente Luis Abinader sea el candidato para el 24. Mira, en el PRM hay un ambiente de unidad. Debo decirte que de manera honesta nosotros nos sentimos sumamente contentos en cómo ha venido el liderazgo del PRM asumiendo la postura frente a las futuras posiciones que vamos a tomar con relación a nuestra celebración de la convención, así sea por convención de delegados o por escrutinio. Nosotros vemos que... Pero Guido dice que sería violatorio de la ley electoral si se hace por asamblea de delegados la escogencia de las próximas autoridades. No es... Mira, yo estoy seguro porque no me quiero referir a ningún hecho que no ha ocurrido y nosotros somos totalmente respetuosos de lo que son los lineamientos partidarios y por tal razón pertenecemos al Partido Revolucionario Moderno. El día que el PRM establezca la forma de cómo es que se va a convencionar, nosotros entonces estaríamos planteando una posición sobre el particular. Ahora bien, con relación al compañero Guido Gómez, nosotros entendemos que no es sano nosotros mencionar de que el partido tiene algún tipo de intención. Cuando hemos estado celebrando en medio de todo este escenario, nosotros hemos estado celebrando de manera unitaria, donde todas las corrientes se sienten representadas del partido y que ha dado como resultado lo que es celebrar con júbilo nuestras actividades. ¿A quién representa Ramón Alburquerque dentro del PRM? Ahora que hablas de unidades. No, Ramón Alburquerque representa un sector del PRM, pero fíjate que él tiene su posición y sin embargo se respeta. Esto es la democracia. Nosotros no podemos interpretar de que él ha tenido ningún tipo de acción en contra del PRM, en sentido general. Los ataques de él a Luis Abinader no son contra el PRM. Mira, él tiene una posición que particularmente es personal, que particularmente es personal, esté evaluando acciones. Yo no he visto al compañero Alburquerque atacar la figura del presidente Luis Abinader realmente. Parece que yo, quizás, mala mía, porque él habló en todo día de unos blanquitos, ojos verdes, azules, pelos buenos y les llamó patanes. El compañero, te digo, vuelvo y repito, no lo he visto referirse al presidente Luis Abinader y diciendo alguna situación que vaya en contra del presidente Luis Abinader. Por eso te dije que mala mía, mala mía, entonces. Sí, vi una participación que tuvo antes de ayer, creo, donde hace referencia de que estamos en un gobierno mucho más transparente, que hay esperanza, que estamos en un gobierno que le ha dado respuesta al tema de la justicia que tanto se había esperado. Lo vi expresarse con relación al tema de compras y contrataciones, de que en este gobierno se están llevando los procesos mucho más transparentes. Vi el tema de que él mencionaba de que este gobierno realmente está dando respuesta cuando escucha algún rumor de alguna situación que pueda afectar al Estado y que ha habido régimen de consecuencias. Y eso nos dice a nosotros que también él está cónsono de que el PRM debe de seguir encarrilando y encabezando lo que es liderazgo nacional y, cómo no, gobernando el país porque ha dado muestra de que está accionando a favor y tiene las intenciones de seguir haciendo. Una última pregunta. ¿Para ti el funcionario más eficiente de esta gestión? Es que nosotros tenemos tantos funcionarios eficientes que no pudiera ayudar. Dame un top three. Dame tres. Yo te pudiera mencionar todo, realmente. Dame tres, dame tres. No, yo te voy a mencionar tres que me lleguen a la cabeza porque realmente los funcionarios del Estado han demostrado, en sentido general, que están trabajando para hacer quedar bien al presidente Luis Abinader y dar respuesta a lo que el país necesita. Por ejemplo, mira Yayo Sanlobatón. En aduana ha hecho una transformación. El mismo Tocayo, Wellington Arnotto. Y Napa está haciendo una transformación completa. Está Jean-Louis Rodríguez. ¿Ese es de Onapi? No, Jean-Louis está en Portuario. Ok, ok, sí, sí. Pero mira, vamos aquí, Proindustria, Ulises, que ha recuperado más de cinco mil empleos directos, que tenían toda la zona franca abandonada. Pero yo te puedo mencionar el mismo fellito en la casa. Yo te puedo mencionar un sinnúmero de funcionarios que le han dado sentido. No te ha tocado sentarte con algún colega funcionario y decirle, bájale algo, bájale dos. Es que quizás yo estoy tan ocupado en que la administración de nosotros lo haga como el presidente Luis Abinader nos ha mandado, que no me he detenido a poder evaluar, porque son tantas las cosas positivas que veo y quiero expresarlas, quiero decirlas. Dijiste positivas. Confesión al final. ¿Has visto alguna negativa? No. ¿Has percibido? Nosotros lo que estamos viendo es tantas cosas positivas que queremos salir a la calle a decirlo con vergüenza. Pero es que no hay nada tan bueno que no tenga algo de malo, Wellington. Sí, pero eso viene de las actitudes de cómo tú ves las cosas. En mi caso, nosotros siempre vemos el vaso medio lleno. Yo lo veo desde un punto de vista de probabilidad. O sea, no puede ser que sea 100% positivo. Tú sabes que una de las cosas más importantes que tiene el ser humano es poder comenzar a motivar al que lo está haciendo bien, porque eso genera hasta competencias positivas. Y déjame decirte que si yo aquí comienzo a generar comentarios positivos sobre algunos compañeros de nosotros que están en el tren gubernamental, eso va a provocar que los otros sigan haciéndolo bien o lo mejoren para que yo tenga que también mencionarlos. Y esa es la dinámica en la cual yo creo que nosotros nos tenemos que invocar y comenzar a trabajarlo. Yo creo mucho en el tema de ser positivo a todas las acciones que vengan. No importa, no importa la situación que se te presente. Siempre tiene una situación positiva y esa es la que nosotros le sacamos. Bueno, Wellington, gracias por tu participación en Impolíticamente Correcto. Gracias a ti por la invitación. Te queda ya, digamos, el cuatrenio, ¿no? Lo que queda de él en Montes Piedad. Así que, suerte por allá. Bendiciones. Bendiciones.